Música Cuando salgo de un avión son casi las 2 de la mañana Y los fotógrafos siempre están allí Uno nunca sabe, una mujer siempre debe lucir bien Maquillaje que realmente dura Solo lo ofrece Revlon Colorstay 16 horas de suavidad sin retocar Porque ser mujer es maravilloso Creó una unidad policíaca tan avanzada Que puede evitar un crimen antes de que sea cometido Ahora Ellos lo persiguen Prepárate para oír Tom Cruise Nada es más placentero que combatir los síntomas de la gripe con Vic Vitapirena Vic Vitapirena da liga efectivo Te hace sentir bien rápidamente Vic Vitapirena El tecito efectivo de Vic Max ha mantenido su identidad secreta toda su vida Pero ahora todo sale a la luz El atacante tiene lo que solo puede ser describido como superhumanos Dark Angel A las 20 horas Fox Sábado Este programa es patrocinado por México Te acompaña a donde quiera que vayas Te hace sentir fresca y renovada Vive la experiencia del nuevo jabón Palmolive Botanicals Una fina mezcla de flores y hierbas en agua pura de manantial Palmolive Botanicals te hace sentir tan renovada Que la sensación te acompaña durante todo el día Nuevo jabón Palmolive Botanicals Siéntete renovada naturalmente Ojalá todo durara como el nuevo envase conveniente de Lesansi Que por el mismo precio ahora te entrega mucho más Y con la misma calidad de siempre Nuevo Lesansi líquido envase conveniente Calidad natural que dura más, mucho más Venga una preguntita Hoy día no cobramos, te voy a ver las suertes de regalo Rega tu mano Bueno Aquí te sale que es de familia rica Que nunca en tu vida no has lavado ni un plato En una losa El nuevo Quix Hidratación Activa Es el único lavalosa que combina el poder desengrasante de Quix Con exclusivos agentes hidratantes Que evitan que tu piel se reseque Quix Hidratación Activa Desengrasa como Quix Cuida tus manos como nunca Certificado por CDTEF de la Universidad de Chile Lo pusimos a la misma hora que Prince Y no lo veían ni nuestros amigos Lo pusimos después de Roswell Y no lo veían ni los extraterrestres Ahora lo pusimos después de arriba Y se fue para arriba Si todavía no lo viste Para ti es nuevo Titus Desde el principio Todos los domingos a las 21 a 30 horas Por Fox Sí, hay todo tipo de golpes Patadas voladoras Ganchos Golpes bajos Jabs Y sí, es otra de esas para quedarse en casa y vérsela de golpe Y por supuesto que el que pega es Steven Seagal Marcado para la muerte A las 22 horas Fox Sábado Te acompaña a donde quiera que vayas Te hace sentir fresca y renovada Vive la experiencia del nuevo jabón Palmolive Botanicals Una fina mezcla de flores y hierbas En agua pura de manantial Palmolive Botanicals Te hace sentir tan renovada Que la sensación te acompaña Durante todo el día Nuevo jabón Palmolive Botanicals Siéntete renovada Naturalmente Es lo que Max deseó tanto Es mi hijo Pero ahora La única opción Es la fuga Roswell A las 19 horas Fox Sábado Por nueve largos años Han buscado la verdad This is about everything we work for Fox Miércoles Finalmente La encuentran I'm so scared I'm gonna lose you again You're on trial for your life But you only fail if you give up You can't give up J.D. Duke of Lee Regresa en un evento especial de dos horas This man Mulder Has made a lot of enemies He's a crusader And a lot of people Do not like the crusader My crime isn't daring to believe All of us have seen too much Listen to me They'll destroy you El capítulo final de Los expedientes secretos X El 28 de agosto Fox Miércoles Venga una preguntita Hoy día no cobramos Te voy a ver las suertes de regalo Prega tu mano Bueno Aquí te sale que es de familia rica Que nunca en tu vida No has lavado ni un plata En una loza El nuevo Quix Hidratación Activa Es el único lavalosa Que combina el poder desengrasante de Quix Con exclusivos agentes hidratantes Que evitan que tu piel se reseque Quix Hidratación Activa Desengrasa como Quix Cuida tus manos Como nunca Certificado por CEDEF De la Universidad de Chile Buen partido Jugados por el amor En agosto Por Canal 13 Acce Nueva Fórmula Ahora dura más que antes En un pequeño lugar donde nunca pasó nada Una carta anónima Les cambia la vida No one ever wrote me a love letter before A todos Dearest Do you know how much In love with you I am Kate Capsule Tom Selleck Ellen DeGeneres Y Tom Everscott La carta de amor A las 22 horas Fox Domingo Da secreta toda su vida Pero ahora Todo sale a la luz The attacker has what can only be described as superhuman strength Dark Angel A las 20 horas Fox Sábado Para ganar casos Hacen maravillas Para ganar adeptos Hacen lo imposible Los practicantes Esta noche a las 23 horas Por Fox Regresamos después de estos mensajes De tu operador de cable local Hola Que rico es no tener que pagar por lo que quieras Farmacias Ahumada regala 6 mil compras gratis 200 cada día Una diaria en cada farmacia Ahumada de Chile Aproveche Mientras más compre más posibilidades tiene de ganar en Farmacias Ahumada 23 horas por Fox Lo ves un día Te reís toda la semana Todos los domingos a partir de las 18.30 horas Por Fox Si te perdiste un episodio clave O te los perdiste todos No te desesperes Este domingo Puedes ponerte al día con la maratón especial de la serie número 1 de la crítica 24 No te preocupes por lo que te perdiste Preocúpate por lo que te podrías perder Los episodios 13 al 16 de 24 Este domingo a partir de las 12 del día Por Fox Con los años pudiste ver muchos lados diferentes de Ali Pero seguro que así no la viste nunca Rise and shine, Maddie Como madre That chunky little boy right there just insulted my daughter Ali McBeal You plan to be a total nightmare, don't you? You have no idea La próxima semana por Fox ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ali McBeal fue presentado por Kodak Comparte momentos Comparte la vida Estados Unidos Australia Escandinavia Reino Unido Y ahora Brasil Temptation Island Brasil es A ila de seducción Va a ser alguna cosa así que no va a temer O va a ser muy bueno O va a acabar Cuatro parejas se ven separadas En una isla paradisíaca del Caribe Teniendo como única compañía A atractivos solteros del sexo opuesto El objetivo Poner a prueba los límites de las relaciones Y descubrir si son capaces de resistir la seducción Un juego de sentimientos que puede llevar a la locura La única comunicación entre las parejas Será por mensajes enviados en video Será un viaje inolvidable Quatro casales Oito destinos Ellos permanecerán unidos después de 15 días aquí en la isla de seducción Temptation Island Brasil Tú podrás ver todo lo que los demás no se atrevieron a mostrar Todos los lunes a las 23 horas en Fox No te vas a arrepentir ¿Te gusta desafiar la autoridad? I assumed you'd be prepared I was prepared, sir Ignorar los convencionalismos You look so young Shouldn't I have somebody with more experience? Romper las reglas With all due respect I brought in this client over the objection of most partners Entonces, únete al club Hey, good luck De David Kelly, el múltiple ganador del Emmy If I ever make partners, shoot me if I act like one Girls Club Fox Noviembre Previously on Boston Public Did anybody know that Steven was applying for you? Te acompaña a donde quiera que vayas Te hace sentir fresca y renovada Vive la experiencia del nuevo jabón Palmolive Botanicals Una fina mezcla de flores y hierbas en agua pura de manantial Palmolive Botanicals te hace sentir tan renovada Que la sensación te acompaña durante todo el día Nuevo jabón Palmolive Botanicals Siéntete renovada naturalmente Llega una película ideal Para todas las mujeres que aman a Brad Pitt You're gonna have to keep me up all night Y para todos los hombres que lo odien No No That hurts What kind of sick game are you playing? El club de la pelea A las 22 horas Fox Sábado Para ganar casos hacen maravillas Para ganar adeptos Hacen lo imposible Los practicantes Esta noche a las 23 horas Por Fox Fox Viernes Para descifrar la mente de un asesino Clarice Starling Debe primero entrar en la mente De otro peor Ganadora de 5 Oscars Incluyendo mejor película Jodie Foster Anthony Hopkins El silencio de los inocentes A las 22 horas Fox viernes Fox Domingo Las relaciones entre cualquier pareja Estuve gritando como loca Ya de por sí son complicadas ¡Súbete! ¡Suéltame! Y si a eso le añadimos la presencia de terceros Tienen problemas Ex amantes María, ¿qué haces aquí? Y bajo el mismo techo ¡Relójate! Queremos que te quedes en la casa Las cosas se complican aún más ¡Todo uno se mete! Sexo, pudor y lágrimas A las 22 horas Fox Domingo Este programa es presentado por Old Spice Te protege por más tiempo Oye, ¿no te ha pasado que has probado 20 mil desodorantes Y te das cuenta que son igualitos? Bueno, lo mismo Hasta que probé Old Spice Dije, puede ser uno más Vamos a probarlo Lo probé Me sorprendió, ¿eh? Yo que tú lo probaba ¿O qué? ¿Quieres seguir oliendo igual toda la vida? Yo no Rey blanco Rey tinto Es un durraga Excelencia en vinos Desde 1885 Ahora, ya puedes eliminar las manchas más difíciles sin dañar tu ropa Llegó Drive con sistema biotérmico Su nueva fórmula elimina estas manchas en agua fría como si fuera en agua caliente Sin dañar los tejidos Nuevo Drive biotérmico Cuida la ropa Elimina las manchas Mira, parece que ya tenemos a quien pasarle la bolera Si pudieras ver tus dientes de cerca Verías que hay daños microscópicos en el esmalte Causados por ácidos dañinos Estos daños pueden originar caries Pero pueden ser reparados a través de la acción de un calcio especial Y es que la nueva fórmula de Pepsodent Es la única que contiene calcio activo El ingrediente que ayuda a reparar tus dientes Entregándote una saludable sonrisa Y Pepsodent azul de siempre Ahora es la única que repara y protege tus dientes Mediante el calcio activo En blanco Y tinto El equilibrio perfecto Es un burraga Excelencia en vinos Desde 1885 Música 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 Imagina toda la existencia de la tierra en una hora En los primeros 50 minutos Aparecen los organismos unicelulares como única forma de vida En los últimos 10 minutos surge la vida animal Una explosión de vida con variaciones tras variaciones Y en el último centésimo del último segundo El nacimiento del ser humano National Geographic Channel Te trae esta nueva y exclusiva serie La evolución de la especie humana Estrenó el 25 de agosto en National Geographic Channel So what brings you guys to the middle of nowhere Bank robbers Este año Ready I'm ready Vive un extraordinario viaje Watch out for the tractor Watch out for the tractor Entre un padre Y su hijo We made it Oh yeah, yeah, we made it Tom Hanks Paul Newman Jude Law El director de belleza americana Camino a la perdición Solo en cines Tiene tres hijos Cuatro si contamos al marido Die, die, die Y te darás cuenta De que las reglas del hogar You want to be smart or you want to touch your boobie? Aquí no sirven de nada Why do you think you should have a belly button, right? Well, I think No Mark Addy Y Jamie Gertz I just thought he should loosen up a little By having a smoke and touching a boob A pesar de todo Fox, noviembre Si pudieras ver tus dientes de cerca Verías que hay daños microscópicos en el esmalte Causados por ácidos dañinos Estos daños pueden originar caries Pero pueden ser reparados a través de la acción de un calcio especial Y es que la nueva fórmula de Pepsodent Es la única que contiene calcio activo El ingrediente que ayuda a reparar tus dientes Entregándote una saludable sonrisa Y Pepsodent azul de siempre Ahora es la única que repara y protege tus dientes Mediante el calcio activo Con Pepsodent Es un durraga Excelencia en vinos Desde 1885 Nuevo BIM Ammoniacloro Acción Combinada Limpieza y desinfección en un solo producto Mientras el cloro desinfecta Los agentes limpiadores de BIM se activan Logrando así la más profunda limpieza De una sola vez Ahora, nueva variedad lavanda BIM Ammoniacloro Acción Combinada Limpieza profunda Máxima desinfección Nadie perdona una Regional Light Porque lo tiene todo Y le sobra sabor Adeptos hacen lo imposible Los practicantes Esta noche a las 23 horas por Fox Regresamos después de estos mensajes De tu operador de cable local Mon amour, répétez avec moi Chandel Chandel Prueba el nuevo Chandel Manjar Y siente su exquisita textura O el nuevo Chandel Cappuccino Otro cremoso placer Chandel Très bien, mon amour Mmmmm Chandel Manjar Y Chandel Cappuccino Para que sigas practicando tu francés Lo ves un día Te reís toda la semana Todos los domingos A partir de las 18.30 horas Por Fox ¿Te gusta desafiar la autoridad? I assumed you'd be prepared I was prepared, sir Ignorar los convencionalismos You look so young Shouldn't I have somebody With more experience? Romper las reglas With all due respect I brought in this client Over the objection of most partners Entonces, únete al club Hey Good luck De David Kelly El múltiple ganador del Emmy If I ever make partners Shoot me if I act like one Girls Club Fox, noviembre Who are you? Greg the Bunny Greg es un jovencito con ambiciones You're an actor, aren't you? Yes Que quiere convertirse Action En el más famoso y admirado He's cute, he's quickie His imprompties like Robin Williams Only not as furry Y aunque no es humano Thank you, thank you That's just a hug, Greg Tiene algunas características I'm sorry Yeah, well, you know What I got to say to that? My dishes are in there Greg the Bunny El 18 de septiembre For Fox Para ganar casos Hacen maravillas Para ganar adeptos Hacen lo imposible Los practicantes A continuación La próxima semana No ID Can't sell you the beer The guy your brother shot is dead This is an emergency Hey! Boston Public La próxima semana For Fox For Fox Someone seems sad They don't have any friends It makes me feel bad Who's sad doesn't have any friends? Cy Cy Parrish Es el técnico fotográfico del centro comercial En el cual la familia Yorkin revela sus fotos I've been doing many lab work for over 20 years now I consider it an important job People don't take snapshots of the bad stuff generally So Cy gets this completely false image of his family I think he falls in love with his family Because they seem perfect What you got there? Family photos? Yeah Yeah, you mind if I take a look? It is a family that he didn't have You know, he's living vicariously through them And really, you know, thinks of himself as Uncle Cy You know, we have a special gift for birthday boys Really? And that's what's disturbing Birthday boys Get a free camp Cy has no way of escaping his loneliness Except through his imagination and obsession with us You're a very lucky man, Mr. Jorkin You have a wonderful family And if you don't mind my saying So a very beautiful house too I'm sorry? En retratos de una obsesión Robbie Williams encarna a un personaje extraño Completamente diferente a los que el actor está acostumbrado a interpretar Entre toma y toma, sin embargo, el actor no para Never heard both kids Siempre mostrando el lado cómico que lo hizo famoso He needed to, you know, go nuts between takes So that then when it came time to shoot the scene The energy was expended And he can do this very focused, nuanced, detailed performance This whole movie has a lot to do with the power of images And the ideas that these images contain Like what are we working towards? What do we aspire to look like? Any New Yorker? Yes Hi, I'm Detective Van Busey of the Evans County Threat Management Union Threat Management? Have you seen this man? My job The film plays tricks on you Just the way these snapshots plays tricks on song It leads you to think that something is one way And it turns out not to be that way at all You have to look like having fun A smile Pretend This is all pretend Come on! Now! The trap! Fox Miércoles Cuando el gobierno federal te persigue We are winning the war, ladies and gentlemen No puedes esconderte Freeze! Ni confiar en nadie Dark Angel A las 22 horas Fox Miércoles He set me up He set me up Who's the victim? I've never heard of him But I'm supposed to kill him in less than 36 hours The story flirts with what if we had the chance to know certain things about the future Murder Of crime And it's an interesting dilemma Because they are able to predict crimes before they happen A murder Before they happen Run! Wait! You want me to say something to you? No John Anderton is himself figured for the highest crime that's going to happen in 36 hours And now he has to go on the run They think he's going to commit a crime So they start chasing after him You tell me, who was it to set this up? I don't know How about now? That's all I need Cut! Next shot! What Tom responds to are good ideas He loves a good idea He loves an idea that isn't quite in the screenplay But you make it up on the day That's real stuff That's good That's all you need I had so much fun every day working with Steven Spielberg Tom did all his own stunts in the movie I'm not sure there was anything that Tom didn't do I made a deal with him I said, you have to let me determine what stunts I will let you do And you have to take no for an answer If I say, I can't sleep well at night If I have to wake up the next morning knowing you're putting yourself in jeopardy You know, the stunts help tell the story It's science fiction, so you're in the future So you can have some cool jetpack stunts And it was, that stuff was a lot of fun They're tricky, but they're a lot of fun All the high falls where he jumped off the building And grabbed one of the pre-crime cops that was coming to arrest him That was all Tom He did all those high jumps That's all I need, thank you Great Very good, Mick There's lots of action And Steven Spielberg is on fire The audience is in for, you know, a ride But this really is a mystery It's really a whodunit Or who will do it Las tarjetas de crédito del Banco Provincial lo invitan a ver el siguiente programa Previously, on the practice My name is Hannibal Lecter Este programa es presentado por cortesía de las tarjetas de crédito del Banco Provincial Imagina toda la existencia de la Tierra en una hora En los primeros 50 minutos aparecen los organismos unicelulares como única forma de vida En los últimos 10 minutos surge la vida animal Una explosión de vida con variaciones tras variaciones Y en el último centésimo del último segundo, el nacimiento del ser humano National Geographic Channel te trae esta nueva y exclusiva serie La evolución de la especie humana Estrenó el 25 de agosto en National Geographic Channel Who are you? Greg the Bunny Greg es un jovencito con ambiciones You're an actor, aren't you? Yes Que quiere convertirse Action En el más famoso y admirado These cuties quickies, him probably is like Robin Williams Only not a spurry Y aunque no es humano Thank you, thank you That's just a hug, right? Tiene algunas características I'm sorry Yeah, well, you know what I got to say to that? My dishes are in there Greg the Bunny El 18 de septiembre For Fox Boss Bottle Fragancia para hombres Boss Bottle Fragancia para hombres Este programa es presentado por Kia Planee su propio viaje de lujo Con Carnival Express Kia Motors Kia Motors Boss Bottle Fragancia para hombres Boss Bottle Fragancia para hombres ¿Y tú? ¿Ya te premiaste? Prémiate con los beneficios de tus tarjetas de crédito provincial Acumula provinillas por tus consumos Y por el financiamiento de tu saldo Y cámbialas por descuentos En los comercios identificados con el emblema del Club de Libretazo Disfruta de nuestra tasa preferencial de 30% Y en estas vacaciones Prémiate con dos fabulosas promociones Además, cuenta con nuestro seguro de viajes Prémiate con tus tarjetas de crédito del Banco Provincial Ahora, ya puedes eliminar las manchas más difíciles sin dañar tu ropa Llegó Drive con sistema biotérmico Su nueva fórmula elimina estas manchas en agua fría como si fuera en agua caliente Sin dañar los tejidos Nuevo Drive Biotérmico Cuida la ropa Elimina las manchas Mira, parece que ya tenemos a quien pasarle la bolera Todos los días de etiqueta Con Undurraga Excelencia en vinos desde 1885 Usted está viendo este programa por cortesía de las tarjetas de crédito del Banco Provincial Boss Bottle Fragancia para hombres Valido Y te darás cuenta De que las reglas del hogar Aquí no sirven de nada ¿Por qué crees que deberías tener un belly button ring? Bueno, creo que... No! Mark Addy Y Jamie Gertz I just thought he should loosen up a little By having a smoke and touching a boob A pesar de todo Fox, Noviembre Helen's not handling it She's in trial Boss Bottle Fragancia para hombres Boss Bottle Fragancia para hombres Bife, carne, hueso Timbre Uy, las doce y media Vienen los vagos Me bajó la presión No, tengo fiebre Ahí está Borramos esto Ahí, ahí Ay, me siento mal No, no me siento mal Sí, me siento mal Ustedes no botané Déjenme solos Sigan sin mí Ahí está Bien, viva el resultado Vamos, vamos Correte, enano La carne para ustedes Los huesos para mí Si esto es tan rico ¿Por qué no te lo comes vos? Hamburguesas Goldmark 100% carne de novillo No, parece incrudo esto Cambiando de tema ¿No hay un hueso para el perro? El hockey te exige constantemente Sí, también en esos días Para ser la mejor en la cancha Necesito la mejor protección ¿Ves? Presta un sol Oluys ultra fino Permiso ¿Qué día tienen hoy, chicas? A ver, a ver ¿Protegés el arco O te protegés vos? Yo solo confío en Oluys ultra fino No es como una toalla gruesa Pero más finita Nada que ver Absorbe tres veces más De lo que necesito Hasta en las situaciones Más difíciles Transformando todo en gel Venga lo que te venga Las demás fallan Vos no Probá Oluys ultra fino Y salí a ganar Es profesor universitario Pero tiene mucho que aprender Richard Dreyfuss es Max Pickford A las 21 horas Fox viernes He would talk about The book of Genesis And how by eating the women She's children Y She's children